Hola, ¿qué tal? Soy Byron y esta vez te traigo otro tutorial. Recientemente me vi en la necesidad de tener que eliminar mi cuenta en Facebook de manera definitiva. Esto es porque, bueno, Facebook en sí, bueno, yo tengo una postura, una opinión personal sobre Facebook y, bueno, me he informado bastante en la web de que hay varias cosas que dicen de Facebook, ¿no? Bueno, pues yo personalmente no le doy mucho uso, solamente lo utilizo para, bueno, lo utilizaba para lo que es cosas de colegio y así, pero de ahí pues no le daba mucha importancia. Es por eso que investigando un poco en Internet tú puedes encontrar de manera muy fácil y los pasos a explicarte de cómo eliminar tu cuenta en Facebook permanentemente. Sin embargo, como una de las políticas de Facebook, o no estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro es que una vez tú elimines definitivamente tu cuenta de Facebook, es posible que alguno de tus datos que vinculaste a tu cuenta, ya sea algunas fotos tuyas o un poco de información personal que tú ingresaste a Facebook se quede en los servidores de Facebook, aunque tú ya hayas eliminado la cuenta permanentemente. Sabiendo esto, pues te voy a explicar en este tutorial cómo eliminar la cuenta de Facebook permanentemente y cómo eliminar una página en Facebook de la cual tú eres administrador. ¿Sí? Bueno, simplemente comencemos con esto. Abrimos nuestro navegador preferido y accedemos a Facebook, iniciando sesión y con nuestro correo y contraseña. Una vez estemos dentro, primero vamos a eliminar lo que es la página, ¿sí? Yo soy dueño de la página, como puedes ver aquí, de Oop & Downloaders. Haces clic en tu respectiva página y aparecerá tu panel de control, otras estadísticas, de cuántas personas han hecho más uno, o tus seguidores, etc. Para poder eliminar esta página, tienes que irte en este apartado donde dice Editar la página y haces clic en Gestionar permisos. Aquí encontrarás un montón de información que tú previamente ya has de haber ingresado a lo que es tu página. En la última parte dice Eliminar página. Va a haber un vínculo que dice Eliminar página o Comenzar eliminación de la página. Le haces clic y te va a aparecer un mensaje que dice que la página va a ser, bueno, está en cola para su eliminación, o sea, está en la fila para su eliminación y se eliminará en 15 días. Yo ya esperé esos 15 días. Después de esperar esos 15 días que tu página está en la cola para la eliminación, todavía no se va a eliminar. Tienes que eliminarla tú manualmente. Después de los 15 días, así mismo regresas a tu página, gestionas los permisos y vas a encontrar este enlace que dice Eliminar el nombre de la página permanentemente. Haces clic en el enlace y te va a aparecer este mensaje. Nos va a confirmarse que queremos en verdad eliminar definitivamente la página. Y este proceso ya no se puede deshacer, así que ten cuidado cuando quieras en verdad la eliminar de la página. Una vez que hayas eliminado la página, no podrás recuperarla. Seguro que quieres eliminar, en este caso, Uber and Downloaders, y le doy clic en Eliminar. De esa forma se cargará y nos avisará que la página ha sido eliminada y nos llevará a nuestro apartado de páginas, si es que tenemos más páginas en las que somos administradores o páginas en las que somos seguidores. En este caso yo ya no tengo ninguna de las dos, así que regresa a mi perfil. Es un proceso bastante sencillo y de esa manera se elimina simplemente la página de la que tú eres administrador. Cuidado, no tienes que confundir página con grupo. Sí, una página es diferente y un grupo es otra cosa diferente. Bueno, después de eliminar la página, la parte más difícil es esperar los 15 días. O sea, tú haces clic en Eliminar la página, tienes que esperar 15 días y volver a eliminar tu página para confirmar que quieres eliminarla. Bueno, eso es en cuestión de una página. Ahora vamos a proceder a eliminar un grupo. ¿Sí? Bueno, nos vamos al grupo, en este caso para eliminar un grupo nosotros tenemos que ser administradores. Asimismo, para eliminar una página nosotros tenemos que ser administradores. Entonces nos vamos a un grupo en donde nosotros seamos los administradores y vemos aquí información sobre nuestros miembros. Y hacemos clic en donde dice 5 miembros, o sea, el número de miembros, ¿verdad? O sea, entras a la página y haces clic en donde dice tantos miembros. Una vez hagas clic va a aparecer todos los miembros que pertenecen a este grupo. Para poder eliminar un grupo, tienes que eliminar primero a todos los integrantes y al último te eliminas tú mismo. ¿Sí? Entonces teniendo en cuenta esto, empecemos a eliminar los miembros del grupo con la X que está acá abajo. ¿Sí? Entonces cuando hagamos clic en la X, nos va a cargar un mensaje. Si seguro que quieres eliminar a tal contacto, hacemos clic en confirmar y se va a eliminar el miembro. Seguimos con los siguientes miembros. Eliminar miembro. Confirmamos. Le queremos eliminar dicho contacto. Y así hacemos con todos los miembros del grupo. Si es un grupo bastante mayor, o sea, que tiene bastantes miembros y tú eres el administrador, pues te va a tocar eliminar uno por uno. ¿Sí? Es decir, una vez tú hayas eliminado todos los miembros, eres tú el único que queda. Y aquí está eliminar. En vez de decir nombrar al administrador al lado de la X que tenían los otros miembros, ahora va a aparecer al lado de la X uno que dice eliminar al administrador. No te recomiendo esta opción porque de esa manera tú ya no podrás eliminar el grupo. Entonces, elimínate a ti mismo haciendo clic en la X y ahí nos va a aparecer un mensaje un poco diferente al cual recibimos cuando estábamos eliminando el resto de miembros. Abandonar y borrar el grupo tal. Seguro que quieres borrar, eliminar, abandonar este grupo. Como eres el último miembro del grupo, tu salida también elimina el grupo. Entonces hacemos clic en eliminar el grupo y a la vez nos eliminaremos nosotros del grupo. De esa manera el grupo quedará eliminado. Volvemos a nuestra página de novedades en Facebook y ahora continuamos eliminando nuestro perfil en Facebook. Supuestamente de manera permanente o definitiva. Bueno, para esto me voy a centrar, a limitar, a explicarles las dos opciones que existen en este perfil en la página de Facebook. La manera convencional de inhabilitar tu perfil en Facebook es para que lo vuelvas a utilizar. Es yéndote, bueno, estando en tu página de novedades en Facebook te vas a esta parte aquí de la flechita y nos vamos a configuración de cuenta. Aquí encontrarás los siguientes apartados. Nos vamos al apartado de seguridad. Y nos va a cargar estas opciones. Al final vamos a encontrar un enlace que dice desactiva tu cuenta. Pero esto no es eliminarla, sino solamente desactivarla. Puedes desactivar tu perfil en Facebook en caso de que no lo vayas a utilizar por mucho tiempo. Ya sea que te vas de vacaciones o de viaje o estés demasiado ocupado como para abrir este tipo de cosas. Es por eso que es recomendable si no quieres que te moleste o te envíen un mensaje o alguna cosa mientras estás ausente en Facebook pues puedes desactivar tu cuenta. De esa manera cuando tú vuelvas a ingresar tu correo y tu contraseña en Facebook se te va a preguntar si quieres volver a habilitar tu cuenta y la habilitarás y podrás seguir usándola de manera normal. Pero esto solamente como lo expliqué es una desactivación, no es una eliminación. Para la eliminación se tiene que seguir un proceso algo un poco más rebuscado. Bien. Vámonos más que todo por cuestiones de espacio. Porque si es que nos vamos a nuestra página principal mientras más bajemos y bajemos y bajemos se va a cargar mucho más contenido y nunca vamos a llegar a la parte final para poder encontrar la parte inferior para poder eliminar nuestra cuenta. Ahí tenemos dos opciones. Si nos quedamos aquí en nuestra página de novedades podemos bajar un poquito y aquí en donde dice Facebook arroba 2012 hacemos clic en más y hacemos clic en ayuda. ¿Sí? O a su vez nos vamos, qué sé yo a nuestra configuración de cuenta y nos va a cargar así mismo un menú a la parte del final. ¿Sí? Si hacemos clic en ayuda también nos va a llevar exactamente al mismo lugar que si hacíamos clic en la página de novedades. Una vez nosotros hagamos clic en ayuda nos va a cargar obviamente la página de ayuda. Ya no estamos en Facebook, estamos en otra página. Ya no estamos en Facebook como para chatear o todo eso. Estamos en una página aparte de Facebook que es de Facebook para prestarnos algo de ayuda. Y aquí, una vez estemos aquí hacemos clic en donde dice conceptos básicos de Facebook. Y entre todos estos enlaces nos interesa el que dice configuración y eliminación de cuentas. Sí, en el apartado administrar tu cuenta. Administra tu cuenta hacemos clic en configuración y eliminación de cuentas. Aquí es la primera pregunta que nos va a aparecer. Dice, ¿qué tengo que hacer para eliminar permanentemente mi cuenta? Y obviamente vamos a leer esto. Dice, si desactivas tu cuenta el perfil, es decir, tu biografía desaparecerá de Facebook inmediatamente. Los usuarios de Facebook no podrán buscarte aunque parte de la información como los mensajes que has enviado a otras personas seguirán estando visibles para los demás. También guardamos la información por ejemplo, amigos, fotos, intereses al perfil de tu biografía o perfil en caso de que desees volver. Si crees que no volverás a usar Facebook de nuevo puedes solicitar que tu cuenta se elimine definitivamente. Recuerda que no podrás reactivar tu cuenta ni recuperar el contenido o la información que hayas agregado. Antes de hacerlo es recomendable que descargues una copia de tu información desde Facebook. Después, si quieres que tu cuenta se elimine permanentemente sin opción a recuperarla inicia sesión con ella y complete tu formulario. Bueno, aquí nos está explicando cómo hacer para eliminar nuestra cuenta de Facebook definitivamente, cómo eliminarla. Quiero recalcar esta parte que dice, también guardamos la información por ejemplo, de tus amigos, fotos, intereses, etc. de tu perfil o biografía en caso de que desees volver. Eso tiene algo de relación con el apartado que vimos anteriormente que dice desactivar la cuenta. Cuando tú desactivas la cuenta el perfil de Facebook se inhabilita indefinidamente hasta que tú vuelvas a habilitarlo. Pero que Facebook se guarda tu información para que pueda devolver. Eso es de manera definitiva. Cuando desactivas tu cuenta. En cambio, cuando vamos a eliminar nuestra cuenta permanentemente Facebook va a guardar nuestra información como nos está indicando va a guardar nuestra información pero ya no es indefinidamente hasta que nosotros queramos volver. Sino que nos dará un plazo de 15 días es decir, dos semanas nos dará un plazo de 15 días hasta que podamos como quien dice arrepentirnos y volver a Facebook. Si en verdad creemos que no vamos a utilizar nunca más Facebook tenemos que completar el formulario que nos dice aquí ¿Sí? Completar el formulario llenar los pasos que nos indica como ya lo voy a explicar porque yo voy a eliminar mi cuenta de Facebook y esperar 15 días olvidarnos de Facebook durante esos 15 días si es posible durante 16 o 17 o durante 20 días para estar mucho más seguro ¿Por qué? Porque si por algún error tus cálculos fallan y accedes a tu perfil de Facebook antes de los 15 días que Facebook retiene tu información tu perfil volverá a estar habilitado y tendrás que volver a eliminarlo y otra vez esperar otros 15 días es por eso que es recomendable esperar después de los 15 días unos días más para estar seguros y bueno esto es cuestión de fuerza de voluntad si en verdad pues no estoy hablando por todos pero si hay personas que no pueden vivir sin abrir Facebook tendrían que abstenerse si en verdad quieren eliminar su perfil en Facebook entonces para eliminar esta cuenta hacemos clic donde dice rellenar este formulario y nos va a aparecer un mensaje bastante simple dice eliminar mi cuenta si crees que no volverás a usar Facebook y quieres eliminar tu cuenta podemos hacerlo por ti ten en cuenta que no podrás volver a activarla ni recuperar ningún dato o contenido que hayas subido a tu cuenta si aún deseas eliminar tu cuenta haz clic en eliminar mi cuenta bueno nos lo avisa bastante claro y bueno esto es a prueba de personas despistadas eliminar mi cuenta y nos va a cargar otro mensaje eliminar cuenta permanentemente estás a punto de borrar permanentemente tu cuenta ¿estás seguro? si es así completa lo siguiente tu contraseña es la contraseña con la que tú haces Facebook perfecto control de seguridad por favor escribe el texto que aparece a continuación o también conocido como Captcha si vamos a ver si mis ojos no me fallan ahora es recomendable que que pueda bueno es recomendable que pongas mayúsculas y minúsculas tal cual está el texto si y una vez estés así aquí pues te seguro si haces clic en este botón aceptar es como decir última palabra y no volverá a ver opción de recuperación si es que esperas después de 15 días si es que entras antes de los 15 días como ya te mencioné puedes volver a activar tu perfil en Facebook yo no lo veo necesario pero ahí voy a eliminar y finalmente doy clic en aceptar cargando eliminar cuenta permanentemente bueno me parece me parece que esto no es un mensaje no ha sido un mensaje traducido al español pero ahí nos avisó en inglés que ya hemos eliminado nuestra cuenta permanentemente ahora tenemos un plazo de 14 días de 14 días antes de que Facebook elimine nuestra cuenta permanentemente pero como dije aunque se elimine permanentemente nuestra cuenta los datos van a seguir con ellos porque les conviene hay un poco de información en internet si es que te interesa este tipo de cosas pues puedes investigar un poco más sobre qué es lo que hace Facebook con nuestra información y tal eso después de hacer eso te desconectarás automáticamente de Facebook y aquí ya se avisa claramente en la iniciación por favor inicia sesión para continuar hacemos clic en entrar y nos va a pedir nuestra contraseña entonces si no queremos volver a recuperar nuestro perfil de Facebook olvidamos esto y nos vamos a alguna otra parte bueno hoy es domingo 2 de septiembre significaría que serían 1 2 3 4 5 6 7 14 sería de revisar bueno yo tendría que revisar aquí supuestamente mi Facebook el día 23 el día 23 para ver si en verdad se eliminó si no estoy seguro pero cuando en verdad tu perfil ya se ha eliminado cuando tu ingresas tu correo y tu contraseña tu cuenta no va a ser reconocida si tendrás que crearte de ley otro Facebook si es que lo ves necesario yo por ahora simplemente me abro así me me voy de Facebook porque bueno tengo mis razones no no creo que sea conveniente compartirlas ahora porque no quiero armar una discusión bastante bastante como es polémica debajo de este video simplemente es un tutorial de información para poder eliminar tu cuenta de Facebook en caso de que en verdad lo necesites pues simplemente eso es todo no me queda más que agradecerte por ver este video si lo crees necesario compártelo con quien puedas dale like si te gustó y suscríbete para que veas bueno puedes ver mis otros tutoriales también de como descargar por diferentes métodos y servidores sin vez ni más gracias y saludos desde Ecuador